¿Qué habla de un guarice? ¿Un guarice que sigue estando? ¿Vale a Rama? ¿Qué habla de un guarice? 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 Aguantar el agua No tendremos a parar Si se apaga Aguantar el agua Si uno se pone a cantar Con cero lo acompaña Y el encargo ha sobrevivido Siembla el lucero del agua Y el encargo ha sobrevivido Siembla el lucero del agua Santa del amanecer Aguantar el agua de rama Llora por la medianoche Canta por la madrugada Llora por la medianoche Canta por la madrugada Llora por la madrugada Luce o sonido Rote del agua No tendremos a parar Si se apaga Valderrugada Donde tendremos a parar Si se apaga Valderrugada Valderrugada